¡Alto! ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! 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 Venimos a la escolta de este piso a la derecha, a su director, muchas gracias al señor director, el Eberto Cuerpo de Bomberos, por estar siempre pendiente de las emergencias también que se dan en este gran municipio. Con esta participación, el saludo de todos los autoridades, el presidio, los testimonios, siempre, siempre tan importantes de las acciones que realizan, aquí también hay varios reconocimientos nacionales e internacionales con la participación de nuestros compañeros de Eberto Cuerpo de Bomberos en las diferentes competencias que se realizan también en el gobierno de la Cuerpo de Bomberos. Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!